¡Libertad! ¡Libertad! ¡Vamos y van! ¡Libertad! ¡Libertad! ¡Vamos y van! ¡Libertad! 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 ¡Vamos y van! ¡Libertad! ¡Libertad! ¡Vesiste, vesiste, vesiste, vesiste Casabriera! ¡Resistencia, resistencia, 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 resistencia! Bueno, que ahora mismo tampoco va a salir gran cosa, porque después de la paliza que nos hemos metido, pero bueno, que yo que sé, que ahí hemos estado resistiendo, que bueno, que al fin y al cabo es lo que hay que hacer cuando se ocupa, que la resistencia, yo creo que va implícito y lo hemos llevado a un extremo y hemos intentado quedarnos allí. No hemos conseguido que se paralice el desalojo, pero hemos armado un pitote de puta madre. El pitote, sobre todo, lo habéis montado la gente que habéis estado fuera, los que han estado negociando, los que habéis estado en la calle y nosotros os lo hemos dado el tiempo, así que hoy sois vosotros los que habéis... ¡Viva tu madre, niños! Bueno, que esto sigue. Mañana a las 12, una pequeña rueda de prensa y asamblea informativa a las 12 en el Pumarejo. Y súper importante, a las 6 de la tarde en el Pumarejo, manifestación, concentración, lo que salga a la calle nuestra, estatal, ¿vale? Y bueno, que esperemos veros a todos allí y que traigáis a vuestros amigos, sobrinos y demás. Somos muchos, ¿eh? No lo saben ellos, pero somos muchos. ¡La muerte! ¡Casa Vieja! ¡Casa Vieja! ¡Casa Vieja! ¡Casa Vieja! ¡Resiste! 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 ¡Casa Vieja! ¡Resiste! ¡Resiste! ¡Casa Vieja! ¡Resiste! ¡Resiste! ¡Casa Vieja! ¡Resiste! 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 ¡Casa Vieja! ¡Resiste! 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 ¡Casa Vieja! ¡Resiste! 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 ¡ Resiste, resiste, resiste en Casa Vieja.